Cómo dueles en los labios Cómo duelen todos lados Cómo duelen sus caricias cuando ya se ha ido Cómo me duele la ausencia Cómo extraño su color de voz Cómo falta su presencia en mi habitación Cómo me duele el invierno Cómo me duele el verano Cómo me envenena el tiempo cuando tú no estás Cómo dueles en los labios En todos lados Soledad